Mierda de mierda No nunca, boludo Darje la visita para Franco Renzo Puto, sí, sí Pepe Puro Mira, soy Fede, Renzo Puto Para Renzo, para Pepe Pulo Para Mariana Miras Y para Mariana Miras Para el Fede Puto también A ver, sí Miri, te relajío, boludo Puro Bueno, chavales Como ves, hay doble punto de armas Que no sirve para una puta mierda Pero yo los uso igual, así que Para que me den cuenta No tengo ninguna clase Para que me den cuenta, nadie te trae un todo Nada, nadie te trae un todo No sé si me den bueno Vamos chicos, nos vamos a poner la M8 Vamos a comenzar, ¿sí? BRM sin accesorios No, tú no está eso La concha, no lo haré No está de malo, vos, el 367 La concha de oro ¿Qué te gusta o no? Como ves, me pica un moco Sí, Lucas Luga Y bueno, estoy haciendo un directo Yo también ¿Qué te creen? Respond, respond, respond Me pica el moco Cambiaron de respond, ¿no? Sí, cambiamos el respond 4-0, suave Pasame un poco de tu voz Ah, pasame un poco de tu voz Ah, ¿qué decías? What? Ah, me tiro un pedo ya ¿Qué? Ah, alguien se tiró un pedo en directo Ah, me tiro un pedo en directo Ah, me tiro un pedo en directo Cada 13 para todo el guay Ah, claro, aquí eres Druvay.ruay Bueno, 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 bueno Voy 4-0 Qué calidad tan mala que tengo No sé por qué se ve tan mal Me van a matar Va a saltar un negro Ya sabía No estaba viendo ni mi mapa ¿Qué te crees? Me mataron Me mató el santuiz Me mató el puto santuiz Tiró otro Me mataron Te imaginas que me saquen la nuclear en directo Te aplaudo, boludo Te hago un pete Lo mismo me quita con los dos accesorios Estoy disparando por disparar con el arco Dispare por disparar Y a uno con el arco Como ver, yo no muero mucho No 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 te da la suave Sin mal mucho Morió por fin en suave Y yo morí hace ratito No, no sé a quién le cae la kill Alguien le cae la kill Que estaba quieta Chau Alguien que tiene un ave por fin Me acabo de matar con las copias cuando iba 50-0 ¿Qué? Me mató con las armas, boludo Tranquilo, ya lo maté yo ¿El de quién? El de franco El de todo El de franco se ve re mal Que directo, se ve mal ¿Cuál? En directo Dice, estamos los dos en directo Dice, directo, directo No entiendo, entonces Yo a mí también Yo me voy a derramar ahora Que me estoy fijando Vamos a ver Me mando la triple, chavales Me mando la cuasti Me mando la cuasti, chavales Ah bueno, me la dieron con el sniper Para eso estoy yo con el sniper Tranquilo, que ya lo agarro yo Lo agarro yo el sniper Este no es el chabón con el que estamos jugando hace rato No se pregunto Como ven, me mando la doble, chavales ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coño, yo me he cagado hasta el culo A ver, a ver A ver, a ver, tío A ver, a ver, tío A ver, sí, a ver Que estoy muy concentrado Y no hablo nada Yo también 24, terminé yo Bueno, Ariel 21, 4 Me ganaste por una baja Yo morí una vez Pero mataste 17 No como yo Yo voy a terminar el directo Yo voy a terminar el directo